Bueno, buenas tardes, buenas noches. Y vamos a tener un estudio bíblico esta noche. Y vamos a llamarlo Jesús o Barrabás. Así de qué se trata todo esto. Bueno, esta fue la decisión que los judíos se enfrentaron en los días de Jesús. Los judíos que hacer en el tiempo de Jesús. Fueron enfrentados con esta decisión. Back at that time, Jesus, this was when he had been delivered up to the authorities to pay the price for our sins. Este fue el momento en el que Jesús fue entregado a las autoridades para ser crucificado. Y fue entregado al trono romano del judío. El gobernador de Judea. Whose name was Pilate. Y su nombre era Pilatos. And he, Pilate, gave them the choice. Y Pilatos les dio esta opción. Of having Jesus released. Detener a Jesús, a soltar a Jesús. Or having Barrabás. O soltar a Barrabás. Who was a murderer released. Quien era un asesino al que soltarían. And the one that was not going to be released to the Jews. Y el que no fuese entregado a los judíos. Was going to be crucified. Iba a ser quien fuera a ser crucificado. And this is the same choice that God's people are faced with today. Y esta es la misma opción la cual están enfrentando los cristianos el día de hoy. There are only two spiritual forces. Hay dos fuerzas espirituales. That men can yield their life to. A las cuales el hombre se puede sostener. Light, which is of God. A la luz, la cual es de Dios. Or darkness. O a la oscuridad. Which is of Satan. Que es de Satanás. Satan is a murderer. Satanás es un asesino. And Jesus Christ is a life giver. Y Jesucristo es un dador de vida. One of these two forces. Y una de estas dos fuerzas. Is going to rule the life of every person. Va a ser la que reine sobre la vida de una persona. And whichever one they let rule. Y quien sea que ellos dejen que reine. In their lives. En sus vidas. Will crucify the other. Va a crucificar al otro. Galatians 5.24 it says. And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. Dice Galatas 5.24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Well how have these people crucified the flesh with the affections and lusts. Y como es que estas personas han crucificado la carne con sus deseos. By being a doer of God's word. Lo hacen al ser hacedores de la palabra de Dios. Galatians 5.25 it says. If we live in the spirit. Let us also walk in the spirit. Dice Galatas 5.25. Si vivimos por el espíritu. Andemos también por el espíritu. So if we truly accept Jesus Christ into our lives. Entonces si nosotros verdaderamente aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas. Then we will make a conscious decision. Entonces si vamos a tomar esta decisión consciente. De crucificar a la carne con sus afecciones y con sus deseos. Y este es un proceso en el cual nosotros vamos a rendir nuestra voluntad. Al Señor y vamos a empezar a caminar en el espíritu. We listen. Nosotros leemos. Escuchamos. We study. Estudiamos. And we do what the word of God tells us to do. Y hacemos lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Y nosotros no obedecemos a los deseos de la carne. Y deseos que tratan de operar a través de nuestra carne. Que nos tratan de causar a hacer mal. Y cuando nosotros resistimos la maldad. We are crucifying evil. Estamos ahí crucificando a la maldad. And bringing our bodies into conformity to the word of God. Y llevamos a nuestros cuerpos a la conformidad de la palabra de Dios. We then are making life giving decisions. Y entonces ahí estamos dando decisiones. Which will allow the goodness and the love of God. Love of Jesus Christ. Que van a permitir la bondad y el amor de Jesucristo. To rule our lives. Que reinen en nuestras vidas. But if we do not make a conscious effort. Pero si nosotros no hacemos este esfuerzo consciente. To live our lives according to God's word. De vivir nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Then it becomes very easy. Entonces se puede volver muy sencillo. For a Christian to step back into the ways of the world. Se vuelve sencillo para un cristiano dar un paso atrás y hacia los caminos del mundo. And once again accept the affections and lusts of the flesh. Y una vez más. A excepción de que las afecciones y los deseos de la carne. Which is also the affections and the lusts of the world. Que son los deseos y afecciones que también tiene el mundo. And if we come to that point. Y si llegamos a este punto. Where we draw back from the word of God. Donde nosotros nos alejamos de la palabra de Dios. At that time we are crucifying Jesus Christ afresh. En ese momento es como si volviéramos a crucificar a Jesús. And the light and the love that he brought to earth. Y la luz y el amor que él trajo a la tierra. So that we could have life. Para que nosotros pudiésemos tener vida. And in God's eyes it's like we don't care a bit about what he has done for us. Y a los ojos de Dios es como si no nos importara ni un poquito. So not everyone that says they are a Christian. Así que no todas las personas que dicen que son cristianas. Are truly a Christian. Son verdaderamente cristianas. Jesus said that by their fruits you will know them. Jesús dijo que por sus frutos los conocerán. Now this was the choice. Y ahora esta fue la opción. Between right and wrong. Entre correcto e incorrecto. Good and evil. Bueno y malo. That the Jews were facing. Que los judíos estaban enfrentando. Back in the days when Jesus stood before Pilate. En el tiempo en el que Jesús se paró frente a Pilate. The Roman governor. El gobernador romano. Now this man Barrabás. Ahora este hombre Barrabás. Was a rebellious troublemaking human being. Era un humano que era hacedor de problemas. That committed sedition. Que cometió. Encouraged people to disobey the government. Que había desobedecido al gobierno. Sedition against the Roman government. En contra de los mismos romanos. And he was also a murderer. Y también era un asesino. Jesus on the other hand. Y Jesús por otra parte. Was the holy compassionate son of God. Es el santo y compasivo hijo de Dios. Manifested to us in a human body. Manifestado a nosotros en un cuerpo humano. That never did wrong. Que nunca hizo mal. And harmed no man in any way. Y tampoco dañó a ningún hombre de ninguna manera. And he had walked in the midst of the Jewish people. Y él había caminado tres años y medio. For three and a half years. En medio de los judíos. Doing good. Haciendo lo que estaba correcto. Y mostrándoles cómo era que se veía el reino de Dios. Y cuando Jesús llega a la ciudad de Jerusalén. En el punto en el cual se iba a dar libremente a sí mismo. Por nuestros pecados. The people met him and they rejoiced. La gente se lo encontró y se empezó a regocijar. And they said, Blessed is he that comes in the name of the Lord. Y empezaron a decir, Bendito el que viene en el nombre del Señor. But a few days later. Y algunos días después. They were calling for him to be crucified. Clamaban a él para que fuera quien fuera crucificado. You could compare. I guess you could compare this to the way a chameleon changes its colors. Supongo que esto lo podemos comparar a un camaleón. ¿Cómo es que este cambia de color? They instantly made a conscious decision. Ellos instantáneamente hicieron esta decisión consciente. To allow a murderer. De permitir a un asesino. To go free. Que se fuera libre. And to crucify the Lord of glory. Y crucificar al Señor de gloria. Their own creator. Su propio creador. So this is why being a Christian. Es por esto que el ser un cristiano. Is more than a laundry list of do's and do nots. Que una lista de pendientes por hacer y ya hechos. Because it is only through a deep faith in God. Porque si toma de una fe profunda en Dios. Within the heart of a person. Dentro del corazón de una persona. That he will be able to stand. Que este sea capaz de sostenerse. Against the manifold lies and tricks of the devil. En contra de todas las mentiras y de todos los trucos del diablo. So when a person chooses to do what is right in the eyes of the Lord. Entonces cuando una persona decide hacer lo que es correcto a los ojos del Señor. At that point he is crucifying. En ese punto él está crucificando. Satan and the works of darkness. Satanás y las obras de oscuridad. Pero por el otro lado. When he chooses to obey the affections and lusts of the flesh. Cuando esta persona decide obedecer a las afecciones y deseos de la carne. He is crucifying Jesus Christ all over again. Esta persona está crucificando una vez más a Jesús. So let's read tonight in Matthew chapter 27. Así que le damos esta noche en Mateo 27. And see what was happening. Y vamos a ver que era lo que estaba pasando. After Jesus was delivered into the hands of the Pharisees. Lo que hacía Jesús después de ser entregado en las manos de los fariseos. The religious leaders of that time. Quienes eran los líderes religiosos de ese tiempo. And we'll see how the Jews came to the point. Y vamos a ver también como es que los judíos llegaron al punto. Where they were forced to choose. Donde fueron forzados a elegir. Entre Jesucristo el dador de vida. Y Barrabás el asesino. Matthew 27.1 it says. When the morning was come. All the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death. Dice Mateo 27.1. Venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Entraron en consejo contra Jesús. Para entregarle a muerte. So this was the morning after. Así que esta buena mañana después. They had taken Jesus captive in the garden of Gethsemaní. De que hubieran tomado a Jesús en el jardín de Gethsemaní. And now the devil. Y ahora el diablo. Thought that he had Jesus in the place. Pensó que tenía a Jesús en el lugar. Where he could do whatever he wanted to do to him. Donde él iba a poderle hacer lo que él quisiera. Y es interesante también el notar. That everything that was now going to happen to Jesus. Que todo lo que pasó después de esto. O lo que le iba a pasar a Jesús después. Was perfectly according to the plan of God. Todo estaba perfectamente en acuerdo con el plan de Dios. God knew who it was that ruled the earth. Porque Dios sabía quién era quien estaba reinando en la tierra. And he knew who it was that was ruling in the hearts of men. Y también conocía a quien reinaba en los corazones de los hombres. Y sabía que no era él. Y la única manera de que fuera claro para las personas. Was to let his own son. Era dejando que su propio hijo. Jesus Christ. Jesucristo. Show to the earth what God looked like. Y le mostrar al mundo cómo era que él se veía. Through the life of obedience that Jesus lived while he was on this earth. A través de la vida de obediencia que Jesús tuvo mientras estuvo en la tierra. And then to freely give himself. Y después él dándose libremente. Into the hands of men. A las manos de los hombres. For the purpose of showing men. Con el propósito de mostrarle al hombre. The spirit of darkness that lives within them. El espíritu de oscuridad que vive dentro de ellos. If they do not receive. Si es que ellos no reciben. The help that can only come. To man through Jesus Christ. La ayuda que solamente viene a través de Jesucristo. Because truly without God's help. Porque verdaderamente sin la ayuda de Dios. Men left to their own devices. El hombre está a sus propios medios. Would crucify the only hope that they have of eternal life. Y iban a crucificar a su única esperanza de vida eterna. And as the next few verses show. Y así como lo van a mostrar los siguientes versículos. It was made very clear. Fue muy claro. That man had not the power. Que el hombre no tenía el poder. Within himself to walk in the light of Jesus Christ. En sí mismos para caminar sobre la luz de Jesucristo. They could praise Jesus at time with their mouth in times of peace. Podían adorar a Jesús en momentos con su boca en momentos de paz. But when Satan maneuvered man. Pero cuando Satan manoeuvraba a los hombres. Into the position. Hasta llevarlos a una posición. To destroy the light of God. De destruir la luz de Dios. In the person of Jesus Christ. En la persona de Jesucristo. The people had no power to resist his will. La gente no tuvo el poder para resistir esa voluntad de Satanás. They were bound into the kingdom of darkness upon the earth. Porque ellos estaban atados al reino de obscuridad que hay en la tierra. Y lo que fuera que su padre el diablo les decía. Era ultimadamente lo que iban a hacer. Pero Dios conocía de esto. Y a través de revelar la debilidad de los hombres. Y a través de ser capaz de resistir los poderes de obscuridad. Él claramente le mostró a los hombres. Que sin su ayuda. No podemos hacer nada para salvar nuestras propias almas. Matthew 27.2 And when they had bound him. They led him away and delivered him to Pontius Pilate the governor. Dice Mateo 27.2 Y le llevaron atado y le entregaron a Pontius Pilate el gobernador. So the Jews now at this time had Jesus in captivity. Así que en este punto los judíos tenían cautivo a Jesucristo. Pero lo habían entregado a las autoridades romanas. Porque lo que ellos querían era que Jesucristo fuera crucificado. ¿Y por qué era que querían que fuera crucificado? So that he could be made to taste the most horrible form of tortures. Para que él pudiera tocar esa manera más horrible y tortuosa de muerte. And death that men knew how to inflict upon a person. La peor que conocieran para ponerle a un hombre. Y como la ley de Moisés no les permitía que ellos pudieran crucificar a una persona. Entonces lo tomaron a las autoridades romanas. Matthew 27.3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. So Judas. Así que Judas. After following Jesus for three and a half years. Después de haber seguido a Jesús por tres años y medio. Nunca se permitió que las palabras de Jesús lograran entrar a su corazón. Y cuando llegó esta oportunidad financiera para él, él la tomó. Incluso si esto significaba que Jesucristo mismo fuera a perder su vida. Por su ambición. Esto es increíble de pensar. Y eso es algo increíble de pensar. Que alguien esté tan cerca de la verdad. Y que aún así las palabras de Dios mismo. A través de Jesucristo. Nunca lograron penetrar en su corazón. Pero esto es lo que sucede. Cuando las personas eligen las riquezas y los placeres de la vida. Overturning to the Lord with an honest and a true heart. Por encima de voltear al Señor con un corazón honesto. Una persona podría escuchar la palabra del Señor por muchas semanas. Por muchos años. Y aún así no lograr entender. Lo que significa caminar una vida, una relación de amor con Jesucristo. Y Judas probó que esto es verdad. Él era una de esas personas. 30 pieces of silver. Por 30 piezas de plata. Was what the religious leaders of that time thought Jesus was worth. Eso era lo que los líderes religiosos de ese tiempo pensaban que Jesús valía. And so they offered that sum to Judas. Entonces le ofrecieron ese tanto a Judas. In return for him betraying Jesus to them. A cambio de que ellos, de que él traicionara a Jesús y se los entregara. Now 30 pieces of silver. Ahora 30 piezas de plata. In today's money. En el dinero actual. Would equal about 12,000 pesos. Igual a 12,000 pesos. Or roughly 600 dollars. 600 dólares. 600 dollars. 600 dólares. To be enjoyed for a few short hours. Para estar unido por algunas horas. And then to be followed by an eternity of torment and pain in hell. Para disfrutarlos y después eso iba a continuar con una vida eterna de dolor. Seemed like the better choice to Judas. Entonces la mejor opción para Judas. Than the eternity of paradise with Jesus Christ that was available to him. Fue esa en vez de la vida eterna en el paraíso con Jesucristo. And now because of his choice. Y ahora por su decisión. Jesus Christ. Jesucristo. Whom the Bible calls a life precious stone. The chief cornerstone. La cual la Biblia llama la piedra angular. Of God's building in the earth. De la iglesia de Dios en la tierra. That stone was about to fall on him and crush him. Esa piedra estaba a punto de caer sobre él y destrozarlo. Luke chapter 20 verse 17. And he beheld them and said. Now this is Jesus speaking. Aquí habla Jesús. And he beheld them and said. What is this that is written? The stone which the builders rejected. The same has become the head of the corner. Y dicen Lucas 20 verse 17. Pero él mirándolos dijo. ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesus Christ is the stone. Jesucristo es la piedra. That was rejected of the builders. Que fue rechazada por los edificadores. Well who are the builders? ¿Y quiénes son los edificadores? The religious leaders. Los líderes religiosos. That are supposed to be building God's church into the fullness of his word. Que se suponía que deberían de estar construyendo la iglesia de Jesucristo en su plenitud. Pero en vez de esto por su deseo egoísta. Por una ganancia mundana. Ellos rechazaron la piedra que era Jesucristo. Y ese espíritu que estaba en los hombres religiosos en el tiempo de Jesús. Has prevailed and even grown stronger in the earth to this very day. Permaneció e incluso es más fuerte en la tierra el día de hoy. To the point that now the whole world. Hasta el punto en el que hoy todo el mundo. Has been deceived into the place. Ha sido engañado al punto. That when the light of God shines through his people. Que cuando la luz de Dios brilla a través de su pueblo. Like it shined through Jesus. Como lo hizo a través de Jesús. They will turn against them. Van a irse en contra de ellos. And try to destroy them however they can. Y van a tratar de destruirlos de la manera que puedan. And if a Christian is not willing to press into the fullness of God's word. Y si un cristiano no está dispuesto a presionar a la plenitud de la palabra de Dios. Having the knowledge. Teniendo el conocimiento. That at times there will be great persecutions. De que habrá ocasiones en las cuales habrá grandes persecuciones. That he is going to have to endure. Que tendrá que soportar. Then he would not be able to be a disciple of Jesus Christ. Entonces no podría ser esta persona discípulo de Jesús. Jesus was very clear. Jesús fue muy claro. He said if they persecuted me. Dijo si me persiguieron a mí. They will persecute you. Los perseguirán a ustedes también. See it's the same thing. And Jesus said the servant is not above his master. Es lo mismo y Jesús dijo. El siervo no está por encima del maestro. But everyone that is perfect will be as his master. Pero aquel que es como su maestro ese es perfecto. Todo aquel que sea perfecto será como su maestro. See and that's what we're striving for. Y eso es lo que estamos buscando. Is to walk in the steps of Jesus Christ. Es caminar en las pisadas de Jesucristo. But if a Christian is not willing to press into the fullness of God's word. Pero si un cristiano no está dispuesto a presionar a la plenitud de Jesucristo. God will not be able to do a finishing work in his life. Dios no va a poder hacer un trabajo en su vida. And he would not be able to be a part. Y no va a poder ser parte. Of the greatest people that God has ever had upon the earth. Del más grande pueblo que ha tenido Dios en la tierra. And many would turn out to be a person. Y muchos terminarán siendo personas. And persons that would betray Jesus. Persona o personas que traicionen a Jesús. Because they're not willing to keep the word of God. Porque no están dispuestos a guardar la palabra de Dios. The same way that Judas betrayed Jesus. De la misma manera que Judas lo hizo. Luke 20 verse 18. Whosoever shall fall upon that stone shall be broken. But on whomsoever it shall fall. It will grind him to powder. Dice Lucas 20 verse 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Más sobre quien ella cayere le desmenuzará. If a person breaks his heart before the Lord. Si una persona rompe su corazón frente al Señor. With the knowledge that he needs God's help. Con el conocimiento de que esa persona necesita de la ayuda de Dios. To live a life above the evil of this world. Para vivir una vida por encima de la maldad del mundo. Then he is falling upon the stone of Jesus Christ. Entonces esa persona está cayendo en la piedra de Jesucristo. And he will be helped. Y entonces ahí sí será ayudado. Pero si una persona nunca deja que el Señor. Haga las formas como Él quiere en su vida. And they hold on to darkness and to the love of the things of the world. Y si ellos se sujetan de la oscuridad y del amor que le tienen a las cosas del mundo. Then the time will surely come. Entonces en verdad llegará ese punto. That the stone of Jesus Christ. En el que la piedra que es Jesucristo. The word of God will fall upon them. La palabra de Dios caerá sobre ellos. And grind them to powder. Y los desmenuzará. Just like it did to Judas. De la misma manera que sucedió con Judas. So now Judas had realized what he had done. Entonces Judas había dado cuenta de lo que había hecho. And in verse 4 it says, Saying I have sinned. In that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? See thou to that. Dice Mateo 27.4 diciendo, Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. No hay misericordia en el mundo. Estos eran líderes religiosos. Y aparentemente ellos no tenían ningún tipo de compasión. Judas había cometido el pecado imperdonable. Al traicionar a Jesús. Y hasta ese punto no había arrepentimiento para él. Y ahora que ya había cometido el pecado. Se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Obviamente había sido cegado. O él nunca hubiera traicionado a Jesús en primer lugar. Pero una vez que el pecado fue hecho. Él se convenció y tuvo una convicción de que era lo que acababa de hacer. Y esto va a suceder. Para cada persona que viva una vida de placeres en la tierra. Ese día llegará. Que sus ojos serán abiertos. De que su vida se basó en traicionar a su Creador. Porque si una persona no vive su vida. De acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. De Génesis 1 a Apocalipsis 22. Entonces Jesús dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Y algo estará fuera de curso de la palabra en su vida. Y las cosas no van a ir bien. Pero si nosotros proseguimos. Con todo nuestro corazón. En la plenitud de la palabra de Dios. La bendición del Señor estará sobre nosotros. Y su mano nos va a guiar. Y nos va a proteger. Conforme caminamos en este lugar oscuro. En esta tierra oscura. Dice Mateo 27.5 Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Entonces puede ser que Judas tuvo algunos momentos. De placer de sus 600 dólares. De sus 12,000 pesos. Pero ahora empezaba a pagar el precio. De su amor a las riquezas del mundo. Y él estaba tan atormentado. Por conocer que era lo que acababa de hacer. Que él fue y se suicida. Dice Mateo 27.6 Y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero. Para sepultar de los extranjeros. Ahora el campo del alfarero. Fue un lugar al cual los judíos compraron para sepultar a extraños. Cuando alguien venía a la ciudad de Jerusalén de visita. Si de pronto morían cuando estaban en Jerusalén. They would be buried in the potter's field. Iban a ser sepultados en el campo del alfarero. Y ahí fue donde fue sepultado Judas. Ahora cuando una persona es salva. Espiritualmente esta persona está entrando a la ciudad santa de Jerusalén de Dios. Y la ciudad santa de Jerusalén. Es ese lugar espiritual. Where God's people that are keeping his word dwell. Donde las personas que guardan la palabra de Dios están. But if a Christian is within that city. Pero si un cristiano está en este lugar. Which means he's been saved through the blood of Jesus. Lo que significa que fue salvo a través de la sangre de Jesús. And is not keeping God's word. Y esa persona no está guardando la palabra. And if he is not humbled himself. Y si no se está humillando a sí mismo. To let God dwell in the depths of his soul. Dejando que Dios viva en lo profundo de su alma. But instead is calling himself a Christian. Pero en cambio de esto se está llamando a sí mismo cristiano. Living after the ways of the world. Vive por las maneras del mundo. Then he will be considered a stranger within that city. Entonces esta persona es considerada un extranjero. And the time will come that he will be cast out. Y llegar a ese punto en el cual será echado. And when he dies. Y cuando una persona muere. He will be spiritually buried. Será espiritualmente sepultado. In the potter's field of strangers. En el campo del alfarero. De extranjeros. Right beside Judas Iscariot. Justo a un lado de Judas Iscariot. Matthew 27, 8. Wherefore that field was called the field of blood unto this day. Dice Mateo 27, 8. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. So if a person is not humbling himself. Entonces si una persona no se está humillando a sí misma. To let God dwell within him. Para que Dios reine en él. Richly. Viva. But instead is walking in pride. En cambio de esto si lo que está haciendo es caminar en orgullo. Serving the lusts of his own evil desires. Sirviendo a sus deseos. De sus propios deseos malvados. Then there will surely be found the blood of others upon his hands. Entonces por seguro habrá sangre que estará puesta en sus manos de otros. And this again is why walking in pride is such a serious offense to God. Y es por esto que es tan serio el orgullo. Because you cannot walk in pride. Porque tú no puedes caminar en orgullo. And be free. Y ser libre. From having the blood of others upon your hands. De tener la sangre de otros en tus manos. I've seen this in many lives. Yo he visto esto en muchas vidas. And if pride is not repented of. Y si ese orgullo, del orgullo no se arrepienten. It will destroy a person's life. Va a destruir la vida de muchas personas. So do not take things for granted. Así que no se tomen nada como por seguro. And think that you're okay because of your religious service. Y tampoco crean que están bien por su servicio religioso. But really get before God. Pero verdaderamente acérquense a Dios. And say Lord I want to really know you in the depths of my soul. Y dígale Señor verdaderamente yo te quiero conocer desde lo más profundo de mi alma. Humillense ustedes mismos frente a su mano poderosa. And he will lift you up. Y él los va a exaltar. So we are to know. Así que tenemos que conocer. God is looking for humble hearts. Que Dios lo que está buscando son corazones humildes. Ones that will lay down their lives for him. Los que van a dejar su vida por él. And live a life of obedience and faith. Y que van a vivir una vida de obediencia y de fe. And everything that you do for God. Y cada cosa que tú hagas por Dios. Every commandment that you obey. Cada mandamiento que tú vayas a obedecer. You're ministering life to yourself. Lo que estás haciendo es ministrarte vida. God did not give his commandments to put man in bondage. Dios no dio sus mandamientos para que la gente viviera en ataduras. He gave his commandments so we could walk free in the earth. Él dio sus mandamientos para que podamos caminar libremente en la tierra. Because the only way that man is ever going to be free. Porque la única manera en la que una persona va a ser verdaderamente libre. Is by coming into harmony with God's word. Es al llegar en armonía con la palabra de Dios. Isaiah 66.1 it says. Thus saith the Lord. The heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house that you build unto me? And where is the place of my rest? Dice Isaiah 66.1 Jehová dijo así. El cielo es mi trono y la tierra a estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? So in other words. Así que en otras palabras. What can a person do in his own power? ¿Qué podría hacer una persona en su propio poder? To enrich God. Para enriquecer a Dios. God owns everything. Dios es dueño de todo. He can speak into existence anything that he wants or he needs. Él puede hablar a existencia cualquier cosa que desee o que necesiten. So what can we then do for God? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros por Dios? What God is looking for. Lo que Dios está buscando. Is a people that will walk before Him with a humble, obedient heart. Es gente que camine con un corazón humilde y un corazón obediente. Isaías 66.2 For all those things has my hand made, and all those things have been, saith the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor, and of a contrite spirit, and trembles at my word. Dice Isaías 66.2 Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. So people want to know what they can do to please God. Así que si la gente quiere saber qué puede hacer para complacer a Dios. Well, there it is. Ahí está. God will look to a man that is poor in spirit. Dios va a volver a ver a una persona que sea humilde de espíritu. And that fears God and trembles at His word. Y que teme a Dios y que tiembla frente a su palabra. So now back to Matthew and the 30 pieces of silver. Así que volviendo a Mateo y a las 30 piezas de plata. In verse 9, Then was fulfilled that which was spoken by Jeremiah the prophet, saying, And they took the 30 pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value. Dice Mateo 27.9 Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, Y tomaron las 30 piezas de plata, precio apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. And gave them for the potter's field as the Lord appointed me. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. So that was how much the children of Israel, Así que esto fue lo que los hijos de Israel, Which in our time, Que en este tiempo, Are called Christians. Son los cristianos. That's how much they value Jesus Christ. Eso fue lo que ellos valoraron a Jesús. 12,000 pesos. 12,000 pesos. And an eternity of torment. Y una eternidad en tormento. Instead of a willingness to endure the contradiction of sinners against themselves. En vez de tener la voluntad de soportar las contradicciones de los pecadores en contra de ellos mismos. For only a few short years. For únicamente algunos pocos años. While we're upon this earth. Que son los que estamos en la tierra. So that we can then live with Jesus Christ. Para que después podamos vivir con Jesucristo. In eternal paradise forever and ever. En un paraíso eterno por siempre y siempre. And the only thing that the blood money of Judas was good for. Y para lo único bueno que fue el dinero sangriento de Judas. Was to purchase a burial ground. Fue para comprar un cementerio. For strangers. Para extranjeros. People that God doesn't consider to be his children. Gente que Dios ni siquiera considera como sus hijos. People that we call lost souls. Gente de la cual podremos llamar almas perdidas. Matthew 27.11 And Jesus stood before the governor. And the governor asked him saying. Are you the king of the Jews? And Jesus said unto him. You say it. Dice Mateo 27.11 Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y este le preguntó diciendo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo. Tú lo dices. So why did Jesus not tell Pilate who he was? Entonces ¿por qué fue que Jesús no le dice a Pilatos quién era él? It wasn't necessary. Era porque no era necesario. Pilatos ya sabía quién era Jesús. ¿Y cómo es que lo sabía? Por el testimonio de la vida de este hombre. Que se estaba parando frente a él. Jesús no le necesitaba decir a la gente quién era él. Porque su vida lo estaba hablando claro y fuerte. Y esto siempre ha sido un tema con los hombres. Quieren ver señales y prodigios. Algo que les pueda probar. Que un cristiano es lo que dice que es. Pero la vida de un verdadero hijo de Dios. Que está haciendo todo lo que puede para vivir en los pisadas de Jesucristo. Eso está hablando en todo momento. Y la gente conoce. Quién es el verdadero pueblo de Dios. A través del testimonio de estas personas. Pero de la misma manera que Pilatos conocía quién era Jesús. Cuando él le pregunta, ¿acaso tú eres el rey de los judíos? También en este tiempo la gente nos pregunta a nosotros. Que nos defendamos de la vida que llevamos en Jesucristo. Pero la única defensa que necesitamos. Es el testimonio de una vida justa que estamos viviendo. Mateo 27.12 Dice Mateo 27.12 Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Ahora esto es increíble. 1 Peter 2.23 Dice 1 Pedro 2.23 Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es un increíble testimonio. Había hombres a ambos lados de Jesucristo. Y lo estaban acusando de cosas que no eran verdad. Cosas que decían que Jesús había hecho, pero él nunca hizo. Lying about him. Y yet Jesus never spoke a word. Él era el hombre más humilde en la tierra. Quien plenamente había puesto su fe en las manos de su Padre. Dice Salmo 84.9 Dice Salmo 84.9 Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Y esa fue la oración de Jesús en ese momento. Él no estaba prestando atención a las acusaciones que estaban haciendo de él. Mas sus ojos estaban puestos en su Padre. Buscando el favor del Señor en ese momento. Y porque él estaba poniendo su confianza en los justos juicios de Dios. Él conocía que al final todo iba a estar bien. Salmo 84.10 Dice Salmo 84.10 Porque mejor es un día en tus átrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Que habitar en las moradas de maldad. Y si Jesús hubiera tratado de defender. En medio de este grupo de personas malvadas que estaban mintiendo en su contra. Él no hubiera sido capaz. Él no hubiera sido capaz. De permanecer en los cuartos de paz del Señor. En esos momentos en los que necesitaba estar en las moradas del Señor. Versículo 11 Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará a Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. So this was the promise that Jesus held on to. Así que esta promesa fue a la que Jesús se sostuvo. Through this horrible time. Pasando este horrible momento. He knew that there was a time coming. Él conocía que ya se acercaba el momento. That no good thing would be withheld from him. En el que ninguna cosa buena se le sería restringida. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Mucho más por encima de cualquier principado o poder de la tierra. De oscuridad que reine. Y ese es un lugar que nosotros también podremos entrar si nos mantenemos fieles a Jesucristo hasta el final. Matthew 27, 13 Then said Pilate unto him Hearest thou not how many things they witness against you? Dice Matthew 27, 13 Pilate entonces le dijo ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pilate could not believe that he was not responding. Pilate no podía creer que no se estuviera defendiendo, respondiendo. Verse 14 And he answered him never a word In so much that the governor marveled greatly. Dice Matthew 27, 14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pilate had never been in the presence Porque Pilate nunca había estado en la presencia De una persona que estuviera tan en control De sus propias emociones y sentimientos. Y la palabra dice que él se maravilló. Y Pilate conocía que Jesús era inocente De los crímenes que se les estaba siendo acusado. Verse 15 Dice Matthew 27, 15 Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada El gobernador soltara al pueblo un preso El que quisiesen Así que esta era una manera Que los romanos mantenían a los judíos de que se rebelaran en contra de ellos Les ofrecían concesiones para mantenerlos a raya Así que durante las fiestas de la Pascua Se convirtió en una tradición Que ellos iban a liberar a los judíos El prisionero que ellos eligieran Entonces porque Pilate sabía que Jesús era inocente Él quería soltarlo Entonces les da esta opción Les da a los judíos la opción De soltar a Jesús O a un hombre que tenían en prisión que se llamaba Barrabás Y Barrabás era un hombre loco Y Pilato pensó que no había manera En la que los judíos fueran a elegir que soltaran a Barrabás Dice Mateo 27, 16 Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás Y dice en el 17 Pues ellos les dijo Pilato ¿A quién quieren que le suelte? A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo Porque sabía que por envida le habían entregado Así que Pilato conocía bien a los judíos Y él conocía que la razón por la cual le habían entregado a Jesús Era por una envidia y celos religiosos No porque Jesús hubiera hecho algo mal Dice Mateo 27, 19 Y estando él sentado en el tribunal Su mujer le mandó a decir No tengas nada que ver con ese justo Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él Así que Dios incluso habló con la esposa de Pilato En un sueño Y lo hizo para advertirle Para advertirle que no le entregara a los judíos a Jesús Porque si él lo hacía La sangre de Jesucristo iba a estar sobre sus propias manos Y él no iba a ser capaz de lavarse las manos Ahora Dios es un Dios justo Y aunque su voluntad era que Jesucristo fuera entregado a los judíos para ser crucificado Por nuestros pecados Él aún así advirtió a Pilato Sobre qué pasaría si él entregaba a Jesús a las manos de los judíos Y se mató 27, 20 Pero los principales sacerdotes y los ancianos Presuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás Y que Jesús fuese muerto Así que quién era quien estaba presionando a la gente Para hacer una maldad que iba a ir en contra de sus propias almas Eran los líderes religiosos De la misma manera que es en los tiempos de hoy ¿Y de qué tipo de líderes religiosos estábamos hablando? Cualquier predicador o ministro Que no predique la verdad de la palabra de Dios La mejor habilidad que tenga y en su mejor entendimiento Si una persona no lo hace es un líder religioso que está trabajando en contra de Jesucristo En el 21 Y respondiendo el gobernador les dijo ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron A Barrabás Así que era aquí la opción De esa gente que se llamaba a sí misma como los elegidos de Dios Ellos eligieron a un asesino Que fuera libre Y quien era el único que podría salvar sus almas A ese quisieron que los crucificaran Dice Mateo 27.22 Pilato les dijo ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron Sea crucificado Porque Pilato era el único que podía autorizar la crucifixión de Jesús Pero tú puedes ver claramente en este ejemplo Cómo es que la religión tiene un poder sobre los gobiernos de la tierra Pilato conocía que Jesús era inocente Pero como él era una de las personas que reinaban Uno de los reinados más crueles que ha habido en la tierra Y más poderosos que habían existido hasta ese punto Este era el imperio romano Él se hizo chico frente al poder del sistema religioso de ese día Y el gobernador les dijo Pues qué mal ha hecho Pero ellos le gritaban aún más diciendo Sea crucificado Ahora tú no vas a poder razonar con un espíritu Que era lo que Pilato estaba tratando de hacer Satanás estaba detrás de las personas que lo decían Que clamaban que Jesús fuera crucificado Y no hay ningún razonamiento humano Que va a cambiar la manera de pensar de Satanás Dice Mateo 27, 24 Viendo a Pilato que nada adelantaba Sino que se hacía más alboroto Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo Inocente soy yo de la sangre de este justo Allá vosotros Así que lo que él utilizó fue un ritual viejo Era vano el lavarse las manos en una vasija de agua Tratando de lavarse la culpa de que crucificaran a Jesús Pero al final él dio la aprobación de que crucificaran a Jesús Si él no hubiera dado esta aprobación Entonces Jesús no hubiera sido crucificado Dice Mateo 27, 25 Y respondiendo Todo el pueblo dijo Su sangre sea sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Esto una vez más es increíble Porque los judíos odiaban tanto así a Jesús Que se maldijeron a sí mismos y a sus familias Y como ya lo hemos hablado antes Hay muchos juicios de Dios que han caído sobre los judíos Por su maldad al matar al único Hijo de Dios Y por seguro que los juicios contra ellos no han acabado Dice en el 26 Entonces le soltó a Barrabás Y habiendo azotado a Jesús Le entregó para ser crucificado Así que la gente lo que eligió fue a un asesino En vez de al único Hijo de Dios El único que verdaderamente tenía el poder para liberarlos De muerte Y de eterna condenación La Biblia es muy clara Y el Señor dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Y ningún hombre llega al Padre sino por mí Bueno y por el libro de Juan conocemos que Jesús es La Palabra de Dios Entonces si nosotros no guardamos la Palabra de Dios ¿Cómo es que podemos esperar que entraremos a vida eterna? Hay algo más profundo acerca de vivir la vida cristiana que lo que la gente cree Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 Dice Yo digo hermanos Por las misericordias de Dios Que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos Santos y aceptables a Dios Santos y aceptables a Dios El cual es su culto racional Así que eso es lo que está buscando Dios en su pueblo Alguien que presente su vida como un sacrificio vivo Ahora nosotros conocemos Que Jesús cuenta esta historia De algunas personas Algunos que trajeron fruto al 100% Algunos al 60% Algunos al 60% Y algunos al 30% Y algunos al 30% Y algunos al 30% Y esos personas eran pueblo de Dios y fueron todos salvos Pero ¿Cómo es que puedes determinar Cuando traes un 30% de fruto O un 60% de fruto O el 100% sabrás Pero nosotros como cristianos Cada uno de nosotros Debemos de proseguir para traer al Señor un 100% de fruto Porque es que una persona se aferraría en las maneras del mundo Lean en el libro de Eclesiastes Y dice que todo es vanidad No hay nada de provecho en esta tierra Como lo dice en el libro de Isaías Dice obscuridad cubrirá la tierra Y penumbre sobre la gente Y esto es lo que está pasando en la tierra Es un lugar oscuro Y donde sea que vamos en cualquier momento A cristian está caminando por el valle de muerte Y nuestra única esperanza La única esperanza es vivir en esta tierra Confiando en Jesucristo Quien prometió que nos iba a guardar Nos iba a bendecir Y también iba a proveer de todas nuestras necesidades En todas las maneras Pero si una persona está poniendo su confianza en las cosas de la tierra Y en un sistema del hombre En el gobierno de los hombres Se está dirigiendo a la dirección equivocada Nosotros vivimos como cristianos Bajo el gobierno de Jesucristo Somos hacedores de paz No tratamos de entrar en conflicto con ningún hombre en la tierra Y estamos aquí para ayudar a los hombres de la manera que podamos Para que ellos puedan entender Que sí hay un precio que pagar Si ellos quieren entrar a vida eterna Y si la gente tan solo Se parara a ver un poco la vida de Jesucristo Y si viera el precio que tuvieron que pagar Para que él pudiera ganar nuestra salvación La gente no se tomaría la cristianidad tan a la ligera Porque la gente entra a la palabra Y la estudia Y le digan al Señor Señor, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Para asegurarme que voy a ser salvo A muchos hombres lo que les enseñan es Se tienen que arrepentir de sus pecados Pídanle a Jesús que entre en sus vidas Y ya están bien Pero no es lo que la Biblia dice Porque Jesús no es ministro de pecado Y si algún hombre peca También va a pagar un precio de alguna manera Así que debemos vivir una vida que complace Hazca a Dios Nunca mentir, nunca engañar, nunca robar Resistir cualquier sentido de querer enojarte Y siempre hacer lo que es correcto a los ojos de Dios Y ahí es cuando vamos a conocer de su amor y de su bondad Y de sus suaves misericordias Y conocemos que no importa lo que suceda en esta tierra Porque pagamos el precio Y nos tomamos el tiempo de buscar al Señor y buscar su voluntad La cual ya está escrita en las páginas de la Biblia De Génesis 1 a Apocalipsis 22 Sabemos que todo está bien y que el Señor va a cuidarnos Así que teman a Dios y vivan Amén Amén